Hola, soy David López de Imprimo y hoy os vamos a enseñar cómo transformar esta guitarra en una guitarra psicodélica de los años 70. Si queréis ver cómo lo hacemos, continuar viendo este vídeo. En primer lugar lo que vamos a hacer es desmontar estos potenciómetros para que luego la guitarra quede totalmente operativa. En este caso es muy sencillo, quitamos los tornillos y los potenciómetros. Colocamos cinta de carrocero en las pastillas para que no se deterioren, porque vamos a imprimir la guitarra completamente. Bueno, hemos quitado los potenciómetros, hemos desmontado el mástil, para tenerla toda lista para imprimir. Bueno, pues vamos a empezar. Nos hemos traído las imágenes al imprimo RIP, las dos imágenes que queremos imprimir, tanto la de la parte delantera como de la parte trasera. Como veis van a ser unas imágenes muy setenteras y muy psicodélicas. Como la guitarra es negra, tenemos que utilizar primero tinta blanca. Nuestra guitarra psicodélica. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de nuestra guitarra psicodélica. Como podéis ver, bueno, ha quedado toda esta parte sin imprimir, que es la que cubrimos con cinta de carrocero. Esta parte, sinceramente, es la que más me ha gustado. Es un poco más macarra, pero la verdad es que queda queda bastante chula. Y hemos visto cómo se ha ido adaptando perfectamente todos los desniveles. Si queréis conocer más de nuestras impresoras imprimo, puedes visitarnos en imprimo.com y si quieres ver más vídeos como este, recuérdate de suscribirte a nuestro canal.